El abogado José Antonio López afirma que la nueva normativa de la CBOIF, que impone multas de servicios financieros, sigue teniendo como objetivo la presión a la banca nacional. Esta normativa de la superintendencia del banco, en su artículo 2, el objeto y el alcance, en concreto tiene por establecer infracciones, sanciones aplicables a las instituciones financieras. Es decir, esto va dirigido meramente al sector bancario, es decir, a todas aquellas microfinancieras o financieras que están establecidas legalmente bajo el sistema financiero nacional. Realmente, únicamente es dirigida a las instituciones financieras, inclusive en la misma normativa te están dejando que se van a aplicar multas, ¿verdad?, en el caso de las sanciones leves, graves y muy graves que están establecidas en el artículo 122, 123 y 124 de la Ley de Defensa del Consumidor y que la normativa, esta normativa de la superintendencia del banco, la recoge y la deja que van a ser aplicadas de 1 a 100 en las leves, en las graves de 101 a 250 y las muy graves de 251 a 550, que es lo que te está diciendo esto, que serán aplicadas de acuerdo a lo que establece la Ley de Salario Mínimo. López agrega que cuatro corresponsalías de bancos internacionales se han marchado del país y que se podrían sumar muchos más por dichas presiones. Entonces, ¿qué es lo que vino a afectar esta reforma? Lo que eran las remesas familiares, hubo fuga, pérdida de inversiones porque no es atractivo. Un país que está con problemas financieros, que hoy te pone en una situación, mañana te cambian las normativas. Entonces, ahí como que el inversionista pues tiene su duda de venir a invertir y es decir, ahí es donde miran la viabilidad de que si es un país estable para poder hacer negocio. Lo ven como un país que tiene muchos problemas económicos y sociales. Si no hay inversión extranjera, no hay creación de empleo, no hay aumento de salario, no hay estabilidad político y económico, pues te diré, y más ahorita con esto de la pandemia y lo que ya se avecina una contienda electoral. Entonces, eso va a depender si se quedan o otras instituciones financieras retiran su corresponsalía a las instituciones financieras que están. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.